Que difícil es tener que renunciar a ti, que difícil es tener que imaginar Que no voy a verte más, que tu cuerpo se me irá, cada día será una eternidad Que difícil es querer llorar y sonreír, que difícil es oírte hablar así Con un simple ya me voy, asesinas el amor y me dejas solamente con problemas en la mente Y eso no se hace, no se le hace a nadie, no es manera de tratar a una mujer Eso no se hace, no se le hace a nadie, mucho menos alguien que te quiso bien Eso no se hace, no se le hace a nadie, mucho menos alguien que te quiso bien Mucho menos alguien que te quiere bien Que difícil es pedir otra oportunidad Y saber que no te importa, te da igual Y con un simple ya me voy, asesinas el amor y me dejas solamente con problemas en la mente Y eso no se hace, no se le hace a nadie, mucho menos alguien que te quiso bien Eso no se hace, no se le hace a nadie, mucho menos alguien que te quiso bien Mucho menos alguien que te quiere bien Pero a nadie, mucho menos alguien que te quiso bien Eso no sea, afecto a nadie Y eso no se hace, no se le hace a nadie 어�gent un buen Linden Y eso no se le hace a nadie Y eso sí le hace que tú Oírte habla